Elégrate en la mañana, levántate en esa... Vea la cara del vacilón en las calles. Mayormente, como empezó Peter Pan, como empezó Franco, el que está con Johnny en el show de la tarde, como empezó Cuba. Se va a estar bueno hoy. ¿Cuáles serán las nuevas figuras de él? ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al mambo!